Gracias. Asambleísta Alfredo Serrano, réplica. Señora Presidenta, repetí en tres ocasiones la palabra gobierno especial de Galápagos, pero no fui a entender. Al parecer mi idioma español no funciona muy bien, señora Presidenta. Voy a permitirme con su venia leer el artículo 258 de la Constitución Política de la República, señora Presidenta. Artículo 258. La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Ahora sí está claro. La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Luego dice, su administración estará a cargo de un consejo de gobierno presidido por el presidente de la República, integrado por las alcaldes y alcaldes de los municipios de la provincia, representante de las juntas parroquiales y de los organismos que determinen la ley. ¡Ojo! Tercero. Su planificación, escuchen, su planificación y desarrollo se organizará en su estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad que la ley determine. ¿Cuál es la ley? La que ustedes hicieron aquí en la Asamblea, señora Asambleísta. No he hablado de sueldos, señora Ministra. No he hablado de sueldos. Y en su momento hablaremos sobre los sueldos el 19 de febrero, señora Presidenta. Por tanto, no he hablado del Parque Nacional Galápagos. He hablado del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Institución creada en la Constitución de Montecristi y que es la rectora de las políticas de Galápagos. No fue mi decisión. No estuve en Montecristi. No voté por esa Constitución. Pero eso aprobaron en Montecristi y el pueblo ecuatoriano lo refrendó en las urnas. O respetamos la Constitución o la violamos la Constitución. Eso es lo que estoy reclamando, señora Presidenta. Que se haga la excepción porque esas competencias corresponden actualmente al Consejo de Gobierno del Régimen Especial para Galápagos. Aquí no se trata de las matemáticas, que bien las aprendimos en todo el país. Aquí se trata de competencias que están en la Ley de Galápagos y hoy van a estar en el Código. Entiendo la preocupación del asambleísta Viteri, pero también le digo asambleísta. Usted se va a encontrar aquí con normas que van a estar en clara contradicción entre la Ley de Régimen Especial, orgánica por cierto, y el Código del Ambiente, que estamos aprobando el día de hoy. ¿Cuál vamos a aplicar? Sin duda alguna la del Código del Ambiente, porque se aprobó con posterioridad. ¿Y qué pasó entonces con la Ley Especial de Galápagos? ¿Qué pasó con el Consejo de Gobierno de Galápagos, señora Presidenta? Esa es mi aclaración, ese es mi punto de vista que debe hacerse una excepción para la provincia de Galápagos. No porque lo digo yo, sino porque ustedes así aprobaron en Montecritte y luego en esta asamblea.